Bueno querida familia, estamos aquí en McAllen Vamos a presentar hoy por la noche el show Porque ustedes saben que mi show es el mejor, no como de otras A ver, a ver, a ver, pero como quien No se, no se, como pues la de Monterrey por ejemplo La de Monterrey, a ver, Alicia Villarreal Nada más que yo lo veo la voy a ver Para que hablen con razón, de veras Una gloria te le digo ¿De quien? La de Monterrey Sí, la de Monterrey La de Monterrey, pues Corole, Corole Que aquí vivo Mira, la de Choncara, mira Mira la de Choncara, mira ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Mira Un beso para toda la raza